Hola, esto es un tip mágico, un consejo mágico para atraer el dinero a tu vida, para que el dinero no falte en tu casa y que además lo atraigas, se hace el primer domingo de cada mes, independientemente de como esté la luna, ya esté la luna llena, ya esté la luna nueva, menguante o creciente pero el primer domingo de cada mes este tip mágico no falla, antes de continuar quiero decir que es un tip mágico, esto no es un ritual, un tip mágico como veis en mi canal yo diferencio rituales y consejos mágicos, lo hago de manera diferente porque para hacer un tip mágico no es preciso tener un altar, un tip mágico lo hacemos con elementos que tenemos en casa y no tiene las reglas que pueda tener un ritual ¿de acuerdo? para hacer este tip mágico, para atraer el dinero necesitas agua, puede ser agua del grifo, sal de grano gordo y un vaso o un recipiente de cristal, el proceso es el siguiente, llenas, el vaso de agua y pones dentro del agua un puñado generoso de sal, de sal de grano gordo, y lo remueves con una cuchara, con un palo de madera, lo remueves, un ratito y lo dejas reposar durante una hora, bueno pues una vez que ha pasado una hora y hemos dejado la sal reposar en el agua metemos primero la mano dominante, eso es mi mano derecha, mientras decimos la sal es protectora y ella me ayudara a que jamás falte el dinero en mi hogar, acercamos y luego metemos la otra, la sal es protectora y ella me ayudara a que jamás falte el dinero en mi hogar, y ya no nos secamos las manos, tenemos que dejar que las manos se sequen solas, aplaudimos, chargeamos los dedos, las agitamos, movemos las manos y dejamos que se vaya secando sola, con ningún objeto puedes secar tus manos, ni en la ropa ni en un trapo y ademas tienen que quedar completamente secas, bueno pues esto lo haces el primer domingo de cada mes y nunca faltara el dinero en tu hogar, pruébalo porque funciona, bueno pues si te ha gustado este consejo mágico ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo video, un beso un beso